Amanecire como un querer sueño Sueño del alma Que más que puedes ser Estrella 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 Ahí ya terminó ya Si? Ahí ya Lindo Estrella Estrella Ya Saben Saben por que pasa todo eso? Por que? Por que es muy peligrosa la aglobación La globalización Eso también es muy peligrosa Fijate Fijate Por que se mueve así? Tendrá panaceo? Que más que tiene, si Lo que inventaron la aglobación Ellos quieren que todo sea igual a todos. ¿Veis? Sí. Y no vamos a ser igual. Por más que... Ellos inventan algo y nosotros les copiamos. Ellos inventan algo y 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 les copiamos. Y no vamos a ser corregido nunca. Porque nosotros somos nosotros. Y estamos bien orgullosos de nosotros. Estás hablando de identidad. Y sí. Porque el roscánrol ese no es de acá. ¿De dónde es el roscánrol? Es de aquí. Claro. Sí. ¡Veis, cántegua! ¿La cumbia no es de acá? ¿De dónde es la cumbia? Bueno, es de allá. Claro, la cumbia no es argentina. Es colombiana. No es nuestra. Entonces, es de más allá. ¡Veis, cántegua! El chamamé no es de allá. ¿De dónde es el chamamé? Es de acá. ¿De ese? Ese no tiene. Ni Osama Bin Laden, Ni Osama Bin Clinton, Ninguno de esos. ¿Entendés cómo es? Eh, fijate vos. A ver. Hay un chamamé muy conocido de Mario Milán Medina que se llama La Guampada. ¿Eh? La Guampada. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice algún chiste? No. ¡Qué guapada! Y dice Sassis. Y en la final, ahí está lo mismo. No, 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 no. Y se armó la discusión por culpa de una pollera con el salón. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Claro. Fíjase, Ojo. Sí. Que con la aglomación hasta el chamamé puede sonar de esta manera. ¡Arriba las manitas con las manos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es buena discusión por culpa de una pollera que me llena como que me la mamá una quita que me la voy a llevar que me la mamá nunca me ha regulado por esa de pena. Están la vergonía que me la mamá que la tierra pues yo soy una vencera y no me la de quita ya me se la voy a llevar aunque venga te voy a llevar para llenar para llenar que todo el momento no me mire no me toque no me pise no me pise no me pise no me pise porque no te quede que te quede la tierra no me pise no me pise la tierra por el ojo no me pise lo que pasó ya está ya está es como una inyección es necesaria pero más de una ya está Lo peor de todo es que ustedes le aplauden. ¿Eso es peor? No, eso no es lo peor. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que si graba un disco se lo compra. Y lo compra uno y lo copian todo. Eso es peor. No, no, no. Nos empezamos a despedir. Cuando les digo que nos vamos a despedirnos... ¿Qué? ¿Un pomelo eso? ¿Un pomelo? Está jodido para sacar el jugo. Está buenísimo. Mirá, qué lindo pomelo. ¿Qué es eso de decir que no va al artista? Si hay otro, nosotros ni queremos... Nos empezamos a despedir, no cuando terminamos. La única que me dice no es mi mujer. No salí, no comé, no esto. Nos empezamos a despedir con esto que para nosotros es un orgullo. Porque, Aldi, aunque ustedes lo vean así, y ustedes piensen que es un tiro al aire, que tiene una sola neurona y que es todo cierto, la gorra representa sus pensamientos. El sobredosis de Chamamé lo ha grabado un grupo colombiano que hace vallenatos cantineros. Sí. Y lo grabaron abajo del agua. Impresionante. Fue grabado hasta en el exterior, en Bolivia, en Perú, en Paraguay... ¿En Israel? Sí, en Israel no te grabaron. Tomate la dosis de Chamamé. Tomate la dosis de Chamamé. Sí, sí. Muy bueno. Sí. Nuestro sobredosis de Chamamé fue más allá de lo que uno podía esperar. Gracias a los artistas que lo han grabado, los han desparramado por todos lados, y todo el mundo conoce nuestro sobredosis de Chamamé. Estamos muy contentos con eso. Con eso nos empezamos a despedir. Fueron muy amables. Gracias a la comisión por habernos tratado también e invitarnos este año. Gracias a la gente de sonido, a la gente de luces, que tienen una fiesta espectacular al nivel de las mejores del país. Sí.